Continuamos con todos ustedes en esta noche de miércoles, ahora con una nueva edición del Vértice. Durante los próximos minutos vamos a analizar algunos temas, algunos casos, algunas cuestiones importantes que nos deja la actualidad, no solo a nivel de la comarca del Valle del Guarentín, sino también, pues ya saben ustedes, que algunas pinceladas a nivel nacional con la mirada puesta en esa reunión que van a tener próximamente tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijo. Hablaremos de presupuestos, hablaremos, por supuesto, también de alguna que otra polémica y hablaremos también de cuáles son algunas de las iniciativas que se están llevando ya en el casco histórico de la ciudad de Lorca. Todo ello, ya lo saben, aquí, como cada miércoles, en el Vértice, en un 2023 que cada vez le va quedando menos. Luis Antonio Torres del Alcázar, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. El sábado tenemos una cita con la bendición del Belén. Bueno, la bendición e inauguración del Belén de Santa María, que está en Santa María, que por cierto es una valoración de la familia Ramos, que nos hizo hace algunos años y que, bueno, pues, se va, se ha hecho, bueno, esto aquí tenemos que destacar a nuestro maestro belenista, que es Fran Montero, que como miembro de la Hermandad de San Clemente y también del Grupo de los Belén de Aventuriel, pues, está llevando la dirección de ese Belén que se podrá contemplar en Santa María a partir del sábado. Ajá, pues, tienen una cita, ¿eh? Desde el próximo sábado con ese Belén en Santa María. Vaya ruta de Belénes que tenemos en Lorca. Es maravillosa, magnífica, la verdad que de todo tipo, vivientes, la verdad, con todo tipo de detalles y se nos está currando muchísimo la Asociación Belénista de Lorca. Julián Gerencia, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. ¿Ha sido a los Belénes municipales y te gusta hacer el recorrido y todo eso? Este año no, claro, pero muchos años sí que los he recorrido de la mano de mis nietas, que es con quien me gusta ir. Con quien mejor, ¿eh? Y quien es mejor. Seguirán con los detalles. Y voy de maravilla. Y efectivamente, lo que tú dices es cierto, que hay una gran cantidad de Belénes expuestos y con el que ha dicho ahora Luis, pues mejor todavía ese, no hay que perderlo, que estoy seguro que va a tener un gran nivel teniendo en cuenta de quién viene. Les invitamos a... Y los que ahí también lo tienen. Y claro, claro, les invitamos a todos a que disfruten de esa ruta de los Belénes y en la ermita de San Roque, que es donde está el Museo del Belén con esa asociación belenista que trabaja de una forma espectacular y que pueden encontrar Belénes de hace muchísimos años. Marisol Morente, ¿qué tal, amiga? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Sí, dispuesta para seguir visitando Belénes. Solo he visitado dos de momento. Pero yo disfruto de errores porque siempre tenemos el niño dentro, no acabamos de soltarlo. Y es el momento de sacarlo para disfrutar. Entonces, como también es lo nuestro, el símbolo de nuestra cristianda, pues a la disfrutar. Me parece una idea magnífica que se esté incrementando y estemos, en fin, de alguna forma, pues dándole el papel que le corresponde en Navidad. La Navidad que, bueno, pues queremos que todos ustedes la disfruten aquí también en Comarcal Televisión con esos reportajes magníficos, con esos reportajes de Belénes. Y bueno, pues ya saben que este fin de semana, noche buena Navidad, próximo fin de semana, noche vieja, año nuevo. Esto pasa muy rápido. Así, de forma distendida, mucha lotería lleváis, Luis. ¿Habéis comprado mucha lotería o no eres de lotería? ¿Eres más del Día Internacional de la Salud? Yo he comprado la lotería con las instituciones con las que he querido colaborar. Porque yo soy un poco en este aspecto, como dicen mis amigos los judíos, si te tiene que tocar el número que compres, da igual. Aunque comprando uno solo, si te tiene que tocar, te va a tocar. Porque si está establecido así. O sea, que por eso mismo yo he comprado más seguintes que un décimo. Pero lo he hecho como ya post tradición con algunas instituciones con las que ya tengo post tradición al comprar lotería. Pero vamos, que no tengo yo mucha lotería, sinceramente. Julián, ¿no te gusta mucho? Sí, sí. Juego como todos, ¿verdad? Pero no gran cantidad. Pero sí, hay muchos compromisos también con los que cambiar, con los amigos, ¿verdad? Pues yo te lo cambio. En fin. Lo que sí me gusta hacer es que le hago siempre un regalo a mi familia más cercana, dándole un décimo. Y por supuesto, pues yo juego de ese décimo a ellos del mismo y así, si nos toca a todos, no tengo que repartir, no tengo que repartir. Y todo el mundo contento. Y todo el mundo contento. Claro que sí, Marisol. Y un dato curioso, ¿no? Porque es verdad que es más el tema de tradición y el tema de decir, voy a jugar a la lotería de Navidad, pero no es de los sorteos que más premios reparten. Hay otros premios que reparten mucho más dinero en metálico y demás. Y este, yo creo, es más la tradición, ¿no, Marisol? El escuchar el rin-rin desde el próximo viernes por la mañana, ¿eh? Con los niños de San Ildefonso. Bueno, hay muchísimos premios, pero hay fórmulas que dan el cálculo de probabilidades, que en este caso de la lotería de Navidad creo que es ínfimo, es menor que en cualquier otra jugada que puedas hacer. Pero, sin embargo, como aprovechan las ONGs y las organizaciones para hacer ese aporte de los tres euros, pues yo no sé dónde está lo normal. Yo solo sé que llego un poco más de dónde puedo llegar o debería llegar. Pero bueno, ojalá les toque alguna ONG. Bueno, pues como si fuera la lotería, se han dado a conocer los presupuestos para el año 2024 y como normalmente suele suceder, ¿no? Uno más alegre, otro menos alegre. Desde el Partido Popular indican que, bueno, que son unos presupuestos en los que en Lorca se invierte, sobre todo, mucho más en materia sanitaria. Se van a invertir 2,3 millones de euros para la ampliación del centro de salud de San Diego, esos 600.000 euros, 1,3 millones de euros para el plan director del hospital Rafael Méndez. También han indicado que va a haber una cantidad importante para lo que es la recuperación, revitalización del casco histórico de la ciudad de 500.000 euros. Una cifra que desde CECLOR no le parece, no le consideran que sea muy importante. Esperaban algo más. De hecho, también desde el Partido Socialista indican que a Lorca le corresponde por población, le corresponde mucho más y por tasa de habitante. E incluso, también desde Izquierda Unida, Verdes, Podemos han indicado que van a presentar 30 enmiendas. Primer asunto, presupuestos generales de la comunidad, presupuestos para el año 2024. Luis Antonio, ¿qué te parece si le has echado así un vistazo por encima a los presupuestos? Yo, la primera, tengo que reconocer que tengo una agenda tan ocupada en el último día que no he tenido tiempo de verlo con detenido. Dice que son los más importantes en materia sanitaria para la comarca en los últimos años. Hombre, eso también es una respuesta aclarada y un reconocimiento de que la situación sanitaria del área 3 de salud, pues no es muy bollante. Pero eso es una realidad que tenemos y paspamos todos los ciudadanos cuando tenemos que acudir a Rafael Méndez, en el que nos encontramos a magníficos profesionales, pero que por supuesto, por otro lado, pues nos encontramos posiblemente la atención que a ellos les gustaría ofrecernos. No quiero decir que a ellos no tenían ofrección ni mucho menos una atención rigurosa, sino que están sobrepasadas muchas veces y superadas. Pero bueno, no obstante, dicho esto, yo para mí, yo comparto también la idea de C-Clock, de 500.000 euros para el casco histórico, posiblemente es una cantidad bastante exigua, teniendo en cuenta que el casco histórico de Lorca necesita una inversión, no de 500.000, sino yo diría millonaria, es decir, que tenía que pasar el millón de euros como mínimo. Y cuando digo millonaria, pues por lo menos dos. Pero, en fin, empezamos por lo largo y ya se verá lo que ocurra. Pero es cierto de que Lorca ha ciertamente considerado que va a recibir poco dentro de esos presupuestos, Águila ha considerado que recibe poco en esos presupuestos, Puertolubre ha considerado que recibe poco en esos presupuestos y Totana, otro tanto de lo mismo. Es decir, el que recibe siempre piensa que recibe poco. O sea que, otra cosa distinta de que, bueno, pues el dinero es algo que es exiguo, que es un bien escaso, para ser preciso, y que obviamente, pues hay que saber gestionarlo y administrarlo de la mejor manera posible. En fin, yo ciertamente si hubiera tenido que hacer y redactar los presupuestos, pues lo hubiera hecho de otra manera. Pero es que no soy el presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, ni soy ningún consejero, ni soy miembro de ninguno de los aparatos de… Soy un mero ciudadano de esta muy noble y mulear ciudad, que es Lorca, y que, por supuesto, pues como Lorquino, pues todo lo que venga, bienvenido sea, pero para mí será siempre insuficiente, a menos que me lo razonen debidamente. Sonreía Julián Gerencia en relación a esa partida presupuestaria para sanidad. Desde el Partido Socialista se indica que se destina un 40% menos a inversiones en el municipio. Y no sé lo que le parece también esa valoración que ha hecho CECLOR de esos 500.000 euros para tejido empresarial, de los cuales también 100.000 van para el centro de artesanía. Me parece de todas, todas, muy poco. Pero en principio es que es un presupuesto, como siempre, es un presupuesto de ricos. Es un presupuesto que no piensa en las clases medias y en las clases de menor disponibilidad, para nada. Y que cae en profundizar todavía más en nuestro endeudamiento. Recordemos que pagamos 4,1 millón de euros cada día. Cada día del endeudamiento. En cuanto a los presupuestos para Lorca, pues si nos referimos a sanidad, el área 3 debería ser la protagonista de recibir mucho puesto que no tiene nada. El área 3 es la peor área de sanidad de toda la región, de una región que no es bollante precisamente en sanidad. Lo hemos dicho muchas veces. Es imprescindible que en este área se ponga otro hospital. Además de que se mejore el que hay. Claro, si tiene 32 años, ¿cómo no va a necesitar unas mejoras? Pero ¿eso va a solucionar el problema de la atención sanitaria? Para nada, para nada. Estamos viviendo ahora mismo la falta de especialistas y de atención primaria. Ramoneta y Morata, con 400 niños, no tienen pediatra. Y los presupuestos no dan soluciones a esa situación. Faltan médicos y faltan especialistas. Y si hablamos del Centro de Salud de San Cristóbal, ya con eso apaga y vámonos. Porque está rulando desde 2008. En el 2017 ya se le hurtaron al Centro de San Diego las urgencias. Pero además de eso, se le prometió que iba a tener un centro de salud. Hasta ahora, el centro de salud que ya se tiene el local, o sea, se tienen los terrenos y demás, ahí no se le ha cedido todavía a la comunidad autónoma. ¿Cómo va a hacer el centro de salud si ni siquiera se le han cedido los terrenos? Pongamos otro ejemplo. Habían 200.000 euros para panteones, para 12 panteones a reparar. Bueno, pues se han quedado en 50.000 euros. En fin, no parece que sea lo más razonable. En cuanto a educación, pues llevamos un plan sombra ya de hace seis años. Aquí hace mucho sol. Y los niños en los colegios tienen mucho sol. Y hace falta un plan sombra. Ese plan sombra, nada. Dinero, ninguno. ¿Hace falta un instituto nuevo en la olla? Tampoco, nada. Las aulas prefabricadas están bien para tapar algo, una necesidad en un momento, pero no como permanente. Vamos, está claro que si a George Bush, padre, tenía un Milton Friedman, pues a López Miras tiene a un antelo que le van marcando las directrices de educación. En carreteras, en carreteras de la comunidad autónoma de la región de Murcia, en el municipio de Lorca, dotación cero. Y ya que hablamos de carreteras, hablemos también de una promesa que el Partido Popular tiene hecha a esta ciudad, a esta noble ciudad de Lorca y a todas sus pedanías altas y a Caravaca con la autopista. ¿Cuándo viene esa autopista? La autovía Lorca-Caravaca. Y puesto en ello, porque no se hace una red de centros de día en pedanías, ¿no nos íbamos a cuidar tanto de las pedanías? Pues están abandonadas. Están abandonadas. Y están abandonados también los mayores que están esperando turno para ir a las residencias. Mientras la residencia Domingo Sastre tiene las plantas cerradas por falta de presupuesto. Y bueno, si hablamos ya del proyecto estratégico regional para el casco antiguo, este es un tema que debería haberse abordado ya aquí mismo en Lorca con el compromiso de López Miras al principio de la legislatura. Y esto no va a salir. Esto no va a salir para nada. Seguimos ahora, seguimos con algunas otras cuestiones y partidas. Julián, veo que tienes también muchos apuntes relacionados con los presupuestos. Marisol Morente, 500.000 euros para el centro histórico de la ciudad. Desde los empresarios se dicen que hay algunas partidas que sí se cubren, pero hay otras que a lo mejor se esperaban que hubiera una mayor cantidad, sobre todo para la revitalización del casco histórico de la ciudad. Lo he oído, lo he oído en los medios de comunicación también. Vamos a ver, yo tengo muy claro que aquí no vamos a hacer el debate presupuestario, porque yo creo que quien hace ese debate son los representantes municipales que manejan los datos, que manejan las cifras. Vamos a ver, pedir, tenemos que seguir pidiendo, pedir que se os dará. Hay que pedir. Yo recuerdo cuando estaba como representante del Gobierno que íbamos a inaugurar un centro de día y hacían palmas y a continuación decía la residencia ya, 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 la residencia. O sea, estamos una cosa y otra y otra. Entonces, el que administra tiene que sopesar muy bien y a mí sí me cabe la tranquilidad de que el partido que está gobernando sí sabe administrar bien. Entonces, las necesidades son a corto, medio y largo plazo. Se ponen las cifras en función de lo que se pueda en cada concepto consumir en el año. O sea, esto es lo más importante que se hace en todo el año porque en torno a esto gira todo lo demás. Yo creo que se han tomado decisiones muy importantes de financiación que tienen que empezar por el principio, lógicamente. Entonces, tú no puedes meter ahí una cantidad de dinero exagerada que no se vaya por procedimientos administrativos a consumir este año y, sobre todo, no puedes poner una cifra de gasto enorme que no se correspondan con unos posibles ingresos. Aquí hay una manta que lo tiene que cubrir todo, pero en función de… vamos a ver, lo que necesitamos es activar el empleo. La empleabilidad es fundamental porque, si no, estaremos siempre con la mano puesta y pidiendo, pidiendo, pidiendo. O sea, lo que hay es que propiciar. Por eso, a mí me gusta que los empresarios también reivindiquen, porque es muy importante también la inversión privada. No los servicios públicos que obligadamente y por ley tienen que darnos los que gobiernan, sino la inversión privada para que pueda tirar para adelante esos servicios públicos. Oye, aquí yo recuerdo la plaza de Colón, se hizo así. La plaza de Colón fue una inversión estupenda, hecha por un alcalde socialista, que no hubo que incrementar la deuda para nada municipal, no incrementó los intereses ni había que amortizar y, sin embargo, ahí una empresa privada se hizo cargo de la construcción, ahí está. Ya es de todos los lorquinos y es una maravilla. Esas fórmulas que existen se tienen que utilizar al máximo y ahí están los empresarios deseando, porque eso también es negocio para ellos. Están las fórmulas hechas, justas, equilibradas, sabes dónde no hay compensaciones justas, no es, oye, te doy esto para que te mantengas, porque estamos hablando de dinero público, tiene que haber compensación para el pueblo. Entonces, yo creo que, bueno, pues yo ya he dicho que no voy a debatir aquí con nadie los presupuestos, no tengo la documentación. Otro sí digo que si nos dieran del Gobierno de la Nación todo lo que se nos adeuda, todo lo que se nos adeuda, que todavía no se sabe nada de los presupuestos de la Nación porque estamos pendientes de las negociaciones que tienen que hacer con un señor que se llama Pustemón, otro señor que se llama Rufián, otra señora que… En fin, en ese plan estamos. O sea, todos sabemos que lo que vamos a administrar es lo que ellos ya, una vez satisfechas sus necesidades económicas, le dejen al resto de España. Pues eso me parece muy buena administración, eso me parece fantástico. Vamos a ver, Domingo Sastre vino aquí la consejera, y eso sí que lo oí yo en los medios, para decir que esas habitaciones que están cerradas se emprendía ya la recuperación para hacer plazas. Lo ha dicho ella. Entonces, si lo ha dicho ella y es una persona de fiar, ¿por qué no vamos a creer? Y vamos a estar permanentemente diciendo otra cosa. Creo que hay que ser un poquito también consecuente y no estar siempre haciendo esa oposición radical que, vamos, yo no soy partidaria, porque nos lleva a unas tensiones innecesarias, a una confrontación que no se beneficia al pueblo para nada y ya está bien de extremas derechas, ya está bien de extremas derechas, ya está bien. 1,3 millones de euros para la Cámara Agraria, Luis Antonio, y 900.000 euros. Eso ha sido debido también a raíz del Consejo de Gobierno. Pero centrándonos en los presupuestos, y quizás a raíz de lo que estaba también comentando Julián Gerencia, no sé si hay dificultades añadidas que por territorio le correspondería un 14% de lo que se supondría que sería el presupuesto para la ciudad de Lorca. Tenemos un territorio muy amplio, tenemos 39 pedanías, que a lo mejor es muy difícil de abarcar, y luego en el tema de la población y en el tema de nuevos hospitales, nuevos colegios. No sé si al final esto tiene... Y luego otra cosa que me gustaría también añadir, y no sé si a lo mejor ahora Lorca se tiene que ver un poquito, no sé si mermada, no sé si sería la palabra o no, comentar la palabra, de después de todo el sacrificio a lo mejor que se ha hecho también en la región de Murcia en los últimos años, a raíz del terremoto, la cantidad de dinero que se ha venido a recibir de las arcas, de los presupuestos de la región de Murcia, ahora quizás Lorca debería estar un poquito, no sé si más con el cinturón apretado o no, Luis. Eso es lo que... No, son diferentes cosas las que estás planteando, porque es que vamos a ver. Nosotros hemos sufrido un terremoto y entonces, porque hemos sufrido un terremoto y han tenido que ayudarnos, ahora resulta que tenemos que ser fastidiados. Pongo ese tema encima... Yo eso lo veo discutible, lo veo discutible. Es verdad que hemos recibido ayuda, pero la ayuda no la hemos recibido porque nosotros teníamos especial interés en recibir la ayuda, es que la necesitábamos, que no es lo mismo. Pero a lo que me refiero es que a lo mejor en ese momento ha habido municipios, o ha habido poblaciones que han tenido que decir, venga, me quedo con esto porque la prioridad es Lorca, y ahora ha ido a actuar también en esas poblaciones. Sí, sí, y también algunos pensarán que posiblemente alguna de las ayudas que recibimos o que recibió la región de Murcia en su conjunto cuando gobernaba otra persona, que no es la que está ahora mismo gobernando la región, pues dicen que algunas personas, que posiblemente, dicen algunas personas que el dinero no iba a Lorca, sino que se aprovechó con el precepto de Lorca para conseguir y hacer otras cosas que había que hacer a nivel regional. Es decir, que yo, por cierto, mira, que se escudara la autoridad regional en el caso de Lorca para conseguir ayuda para la región y que además favorecía a otras zonas de la región, a mí no me parece más, porque a fin de cuentas, pero igual que se favoreció a otras zonas de la región con el precepto de terremoto de Lorca, pues ahora que no me pongan a niñez, que como nosotros hemos recibido mucho, ahora tenemos que ser los que tenemos que apretarnos el cinturón. Vamos a ver. Lorca es el término municipal más grande de la región, el segundo más grande de toda España y el término municipal de Lorca es más grande que la provincia de Guipúzcoa. La provincia de Guipúzcoa es más pequeña que el término municipal de Lorca. ¿Lo digo de otra manera o lo digo de otra? El término municipal de Lorca es más grande que la provincia de Guipúzcoa. Y eso es una realidad objetiva que hay que tener en cuenta y que obviamente conlleva una serie de inversiones, una serie de gastos que otros municipios no tienen que afrontar. Y esa realidad objetiva, objetiva, que no es porque aquí sale el sentimiento lorquinista o lorquino, no, es una realidad objetiva, debe de ser tenida en cuenta a la hora de hacer los presupuestos, gobierne quien gobierne a nivel regional. Me importa un comino que sea el PP, el PSOE, y que lo unido mañana podemos. Me importa un comino. Lorca tiene una realidad objetiva a día de hoy, que es la que es. Y obviamente conlleva una serie de obligaciones por parte de la Administración local y de la Administración regional al servicio de los ciudadanos a los que debe de servir. ¿Vale? Bien. Dicho esto, no olvidemos que Lorca no deja de ser capital de comarca. Y eso también conlleva un plus. Porque igual que durante muchos años, y aquí nadie ha dicho nada, pero al final nos engañaron. Han convertido la ciudad, la región, en ciudad-región, porque no nos vamos a engañar. Y eso, si hay algún cartagenero que me está escuchando, lo compartirá la idea, porque lo de Cartagena, hace una semana estuve en Cartagena y también pensaban lo mismo que pensamos nosotros. que es que todo se centraliza en Murcia-Ciudad, que me parece muy bien. Pero, oiga, que el resto de los ciudadanos de esta región también tenemos derechos, derechos, y tienen que cumplir con esos servicios. Vuelvo a decir, yo tengo la sensación, ya lo he dicho en algunas ocasiones, de que el actor presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Mira, tiene intención de vertebrar esta región, cosa que otros presidentes antes tuvieran otras prioridades, otros objetivos, objetivos que posiblemente no tenían en mente el error que iban a cometer, centralizando en exceso, es decir, esto voy a sacar de la colación lo que decía mi catedrático de Derecho Administrativo, don Antonio Martínez Marín, cuando estudiaba Derecho Administrativo, justamente, decía, hemos pasado del Estado centralista franquista al Estado centralista autonómico, en el que todo se centraliza, en Murcia, en la región de Murcia, en Sevilla, en la Junta de la Lucía, en Valencia, en la comunidad valenciana, en Barcelona, en Cataluña, es decir, hemos pasado de un centralismo de Estado a un centralismo en las autonomías, y eso es una realidad que en este caso en la región, que nosotros vivimos, es una realidad que se ha palpado de modo más evidente, porque evidentemente en Andalucía está ahí Granada y Córdoba que tiran de los suyos, y aparte Málaga, también que también está de ahí, pero bueno, aún así, nosotros lo estamos sufriendo, entonces, yo creo, y vuelvo a decir lo que ya lo he dicho en varias ocasiones, creo que Fernando López Mira tiene pensamientos y lleva, relativamente, bueno, llegó, lleva ya tiempo como presidente, pero creo que es su objetivo, porque eso se va a poder percibir a lo largo del tiempo, de vertebrar la región en todos los sentidos, y hay tres puntos neurológicos que le gustan o no le gustan al resto de los pueblos de esta región, que es Lorca, Cartagena y Murcia, o Murcia, Cartagena y Lorca. Eso siempre pasa también, Luis, porque en Andalucía se mira siempre a Sevilla con cierto recelo, lo has dicho que en Valencia se mira a Valencia, y en España se mira a Madrid con cierto recelo, porque es la capital del... Sí, pero, eh, voy a aprovechar para decir una cosa, los madrileños, algunos madrileños, no todos, algunos madrileños dicen, ah, que tú eres de provincia, y qué sería de Madrid si son las 50 provincias que te componen el Estado español, yo también diría, digo, porque entonces si no existieran esas provincias, usted no sería Madrid, realmente. Siempre existe también ese recelo que dice Luis Antonio Torres de la Cázar en provincias siempre cercanas a lo que es la capital. Primero Marisol y luego continuo Julián, vale, venga, Marisol. No, solamente que me quedo antes por decir que efectivamente cuando el terremoto se arrimaron aquí y se hicieron importantísimas inversiones procedentes del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Y también de... Pero también se conminó y se consiguió la solidaridad del resto de los municipios de la región, y hay un plan que se llama Plan de Obras y Servicios que se ha destinado esos años exclusivamente a Lorca y se les dijo esperar que están en una situación límite y entonces ahora pues algunas obras tienen que hacer en otros municipios de la región. Pero una cosa es... Vamos a ver, yo es que así sin el documento delante y sin saber, yo no puedo debatir. Yo lo único que puedo decir es que hay personas ahí altamente cualificadas en la política económica que maneja el Partido Popular que es la de Arthur Laffer que es una política que da resultados por cuanto crea trabajo y paga facturas, es la que a mí me gusta y yo voy a defender eso mientras tenga aliento, ¿qué quieres que te diga? Es la que hace que la persona tenga dinero en el bolsillo, la que no tiene que estar todo el día con el subsidio por delante, esa es la política económica que a mí me gusta y es por la que estoy abogando y esa es lamentablemente por el gobierno de la nación que nos cubre a todos, esa es la que se nos está yendo pero vamos, desangrándose viva. Estaban viendo imágenes de la comparecencia que tenían también los miembros de Unida Verde de Podemos en los que solicitaban o que iban a presentar hasta 30 enmiendas a esos presupuestos de la comunidad de 2024 solicitando más inversiones en sanidad, educación, medioambiente y políticas sociales. Tiene la palabra Julián Herencia pero después de unos consejos publicitarios. Aguanten nada, un segundito, un minuto que conocemos la opinión de nuestro compañero sobre este asunto de presupuestos regionales.